Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. La semana pasada hablamos un poquito de las hipoglicemias, pues hoy vamos a ver hiperglicemias. Entonces, recordemos, bueno, tan mal para el cuerpo es bajar mucho la cantidad de azúcar, como también andar siempre como en rojo, les digo yo siempre, que es en rojo, que anda en la sangre ahí como leche condensada, muy espesa por la cantidad de azúcar que tienen ahí, circulante, entonces pues eso también es un riesgo. ¿Cómo sabemos que hay hiperglicemia? Pues cuando el azúcar en ayunas da 126 o pospandrial o después de comer mayor a 160 o una hemoglobina glicosilada mayor al 6%, significa que el paciente o la persona tiende a andar siempre o la mayoría de veces con glicemias altas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, mucha sed, sensación de sequedad en la boca, a veces da orinadera, hambre, un poquito más de lo usual, calambres en los brazos y en las piernas, cansancio, fatiga, debilidad en el cuerpo, náuseas, vómitos, dolor de estómago, vista nublada o pues visión borrosa, se reseca la piel, da picazón, si tenemos heridas tardan muchísimo en sanar, en cansancio a las mujeres da mucha comezón vaginal y en los hombres pues da impotencia sexual, disminución del deseo sexual en ambos sexos. Entonces ya vamos viendo que tiene mucha sintomatología, pero ¿qué es lo que pasa? que las personas normalmente ya se adaptan a sentirse mal, entonces tenemos que prestarle mucha atención cuando nos sentimos así y si padecemos diabetes pues por supuesto con mal razón. Ok, ¿cuándo o qué hacer? Si yo de pronto me hago un chequeo y salgo más de 160, 300, 400, 500, ¿qué hacemos? Ok, primero tomar mucha agua, no hacer mucho ejercicio ni caminar mucho, consultar al personal de salud en caso necesario, hay que buscar el centro médico, ir al mayor de 300 hay que buscar un médico para que nos atienda, menos de 300 pues podemos hacer las siguientes recomendaciones, continuar con tratamiento indicado. Si por ejemplo tenemos la glicemia elevada, antes de la merienda o antes del almuerzo no importa, tenemos que hacer ese tiempo de comida, lo que podemos disminuir ahí son los alimentos fuentes de carbohidratos, pero el tiempo de comida lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque hay que continuar con toda la rutina y no saltarse tiempos. Y si tomando agua, haciendo estas recomendaciones, nuestro glicemia nos llega a valores normales, pues con más razón hay que buscar al centro médico. Recordemos que mayor a 300 siempre hay que ir para que nos ayuden con otro tipo de medicamentos. Entonces es importante mantener hábitos saludables, una alimentación apropiada y pues para evitar tanto que existan las hipoglicemias como las hiperglicemias. En caso de no poderlo hacer nosotros solitos, busquemos a un profesional que nos ayude. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.